Tema 6. Extremadura en la Unión Europea. La PAC y la cooperación transfronteriza. La Unión Europea contribuye y ha contribuido de manera esencial al desarrollo de nuestra comarca y del conjunto de la región. En este apartado vamos a realizar un estudio en profundidad del Objetivo Operativo Regional para Extremadura 2007-2013. El análisis de la PAC y el Programa Operativo de Cooperación Transfronterizo España-Portugal. Programa Operativo Regional de Extremadura. Programa en el nuevo marco del Objetivo de Convergencia cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. El 28 de noviembre de 2007, la Comisión Europea aprobó un Programa Operativo Regional de la Región Española de Extremadura que abarca el periodo 2007-2013. Este programa operativo entra dentro del marco creado para el Objetivo de Convergencia y su presupuesto total es de aproximadamente 2.300 millones de euros. La ayuda comunitaria prestada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, asciende a unos 1.600 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente un 4,5% de la inversión total de la Unión Europea destinada a España en el marco de la política de cohesión para 2007-2013. 1. Objetivo y finalidad del programa. Uno de los objetivos del programa es que esta región aumente su tasa de crecimiento económico para que su PIB, per cápita y su empleo se equiparen a los de las regiones más desarrolladas de la Unión Europea, estimulando así el proceso de convergencia económica. Su propósito es también que las ventajas del progreso socioeconómico redunden en el beneficio de todos los territorios y ciudadanos extremeños para alcanzar un alto nivel de cohesión en la región. El programa contribuirá a aumentar la competitividad económica con una mayor inversión en investigación y desarrollo, y más de ello. El fomento de la participación del sector privado y el aumento de la eficacia del sistema regional de ciencia y tecnología. Impulsará, asimismo, el uso y el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, que constituyen un eje fundamental de la economía del conocimiento. Estas actividades tomarán el relevo de anteriores esfuerzos de mejora de la infraestructura de transporte, la intercooperatividad y la accesibilidad territorial. El programa contribuirá también a preservar el ecosistema y la diversidad ambiental y a optimizar la gestión de los recursos naturales, especialmente los hidráulicos y el tratamiento de los residuos en el marco de un modelo de desarrollo sostenible. Se dedicarán recursos a potenciar la integración social, reducir la vulnerabilidad de los grupos amenazados de exclusión e impulsar el desarrollo local y rural. 2. Impacto esperado de las inversiones. Se espera que el PNB ascienda al 84,5% de la media de los 27 estados miembros de la Unión Europea y que la productividad aumente en un tercio de aquí a 2013. Por otro lado, el programa operativo puede contribuir a crear unos 15.700 empleos, reducir un 0,3% la tasa de desempleo y movilizar más de 1.500 millones de euros de inversiones privadas. Los efectos combinados del programa podrían suponer un aumento del Producto Regional Bruto del 0,4%. 3. Ejes prioritarios. El programa operativo contiene los ejes prioritarios siguientes. Los principales objetivos de este eje prioritario consisten en contribuir a aumentar la competitividad económica con una mayor inversión en I+.D. fomentando la participación del sector privado. 4. Aumentar la eficacia del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología. 5. Aumentar el uso de las TIC y su desarrollo como eje fundamental de la economía del conocimiento. El planteamiento estratégico consiste en combinar la ayuda financiera para invertir en el desarrollo de los recursos humanos. Potenciar la formación, la movilidad y el aprendizaje permanente de los investigadores en el ámbito de la investigación y la innovación. 6. Aumentar las inversiones en I+.D. 7. Promover una mayor participación del sector privado en los procesos de innovación tecnológica. 8. Desarrollar la innovación en los sectores tradicionales de Extremadura que le otorguen ventajas comparativas. 9. Desarrollar nuevas infraestructuras, especialmente parques tecnológicos que permitan ofrecer servicios avanzados a las empresas. 9. Garantizar el uso extensivo de las TIC en los servicios públicos, en las pequeñas y medianas empresas, PYME y entre la población. 10. Prioridad 2. Desarrollo e innovación empresarial. 10. Aproximadamente un 18,1% de la financiación total. 11. El principal objetivo de este eje prioritario es mantener la competitividad de las empresas y crear condiciones favorables para su expansión, así como para la creación de nuevas empresas y los traslados de empresas. 11. El planteamiento estratégico consiste en combinar la ayuda financiera para la inversión y la promoción del crecimiento económico y la competitividad en Extremadura, estimulando el cambio del tradicional sector agrícola por actividades industriales de más valor añadido. 12. Fomentar la excelencia empresarial. 13. Incorporar elementos intangibles como factores de competitividad, por ejemplo, los sistemas de calidad y gestión, la imagen de las empresas y el diseño. 14. Modernizar las empresas en los sectores tradicionales. 15. Estimular la cooperación entre empresas. 16. Crear redes empresariales. Prioridad 3. Medio ambiente, entornos naturales, recursos hídricos y prevención de los riesgos, aproximadamente un 26,7% de la financiación total. 16. Los objetivos estratégicos de este eje prioritario consisten en proteger y preservar la biodiversidad, mejorar las infraestructuras hidráulicas y la gestión de los residuos, prevenir los riesgos y controlar la contaminación. El programa tiene también el propósito de 17. Preservar el patrimonio natural, crear espacios naturales y consolidar las zonas protegidas de Extremadura, especialmente aquellas que forman parte de la red Natura 2000. 17. Desarrollar modelos de gestión de los recursos forestales y reforestar las zonas dañadas. 18. Garantizar el uso sostenible de los recursos naturales. 19. Suministrar suficiente agua de calidad para suplir las necesidades de la población y de las actividades de las empresas. 19. Suministro de agua y tratamiento de las aguas residuales. 19. Prevenir la generación de residuos, promover su reutilización y estimular el reciclaje. 20. Prioridad 4. Transporte y energía, aproximadamente un 30,5% de la financiación total. 20. Los principales objetivos de este eje prioritario consisten en mejorar las infraestructuras de transporte 20. Para facilitar el tráfico en la red de carreteras e integrar Extremadura en la red de comunicaciones nacional. 21. Promover y mejorar la red de comunicaciones con las regiones vecinas. 22. Promover la accesibilidad dentro de la región. 23. Fomentar la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables, concretamente la energía solar, térmica, fotovoltaica y eólica, además de la biomasa. 24. Prioridad 5. Desarrollo sostenible, local y urbano, aproximadamente un 11,7% de la financiación total. 25. Los principales objetivos de este eje prioritario consisten en realizar nuevos proyectos urbanos integrados para las ciudades extremeñas y preservar su patrimonio histórico, artístico, natural y cultural. 26. El programa tiene también el propósito de diversificar el turismo, el turismo ecológico, la caza, la educación, etc. 27. Y mejorar la calidad de las instalaciones y los servicios para el turismo. 28. Promover las ciudades como centro moderno de desarrollo económico. 29. Fomentar la conservación del patrimonio histórico, artístico, natural y cultural en las ciudades extremeñas. 29. Estimular la investigación socioeconómica destinada a mejorar la conservación y la gestión del patrimonio. 30. Prioridad 6. Infraestructuras sociales, aproximadamente un 7,5% de la financiación total. 31. Los objetivos estratégicos de este eje prioritario consisten en garantizar el acceso a los sistemas educativos y sanitarios y extender las infraestructuras y los servicios del bienestar a todos los miembros de la sociedad. 31. El programa tiene el propósito de mejorar las redes de centros educativos, renovar y mejorar el equipo existente, mejorar las instalaciones sanitarias y su equipo y consolidar las redes de servicios sociales de Extremadura, dando acceso a ellas a todos los miembros de la sociedad. 32. Prioridad 7. Asistencia técnica y refuerzo de la capacidad institucional, aproximadamente un 0,1% de la financiación total. 33. Se han asignado fondos a la asistencia técnica para la ejecución del programa. Se financia la preparación, la administración, la supervisión, la evaluación, la información y comunicación, los estudios, las evaluaciones y el seguimiento. 31. Los objetivos comunes. 34. Asistencia técnica y refuerzo de la educación primенно.